El otro día que llevé Fíjate lo que pasó Ella me dijo, yo no tomo ese traguito Se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ella me dijo, yo no tomo ese traguito Se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ay, Carmela, no seas tan maliciosa Tómate ese traguito que nada va a pasar Ay, Carmela, no pienses nada malo Que solo yo te quiero y nada pasará Ella me dijo, yo no tomo ese traguito Se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ella me dijo, yo no tomo ese traguito Se me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Carmen, Carmelina Si lo tomas te fascinará Te fascinará, te fascinará Y tú gozarás Ven y toma Carmelina Carmen, Carmelina Si lo tomas te fascinará Yo no sé lo que le pasa a mi mulata linda Pero mira, que ya no baila el cha-cha-cha Tú ves Carmen, Carmelina Si lo tomas te fascinará Mamá, Carmela Mamá, Carmela Un salvo Comicép Que lo tomas te fascinará Aquel Del Carme, Carmelina Si lo tomas te fascina Carme, Carmelina Si lo tomas te fascina Carme, Carmelina Si lo tomas te fascina Carme, Carmelina Carme, Carmelina Si lo tomas te fascina Yo te prometo que te voy a poner a huarachar Vete conmigo a la cocina Carme, Carmelina Carmelina Si lo tomas te fascina Carme, Carmelina Y tómalo Toma lo que te fascina Carme, Carmelina Si lo tomas te fascina Carme, Carmelina Gracias.